A partir de este año la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad se propuso acompañar un proyecto que la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y el Cine Club Jorge Pelerorán vienen llevando adelante desde hace unos cuantos años. Entendemos que es un proyecto que sirve a la comunidad, que sirve a la difusión de la cultura, es un festival de cine, ellos lo vienen trabajando con éxito y bueno, vamos a darle un empujón, vamos a darle una ayuda que siempre viene muy bien, va a ser este fin de semana, arranca el jueves, invitamos a toda la comunidad, se va a desarrollar aquí en el Centro de Convenciones. Empezamos con bastante fuerza este año con el tercero y básicamente son tres días, es el jueves 7, el viernes y el sábado 9 termina y tenemos varias secciones, hay cine infantil, sobre todo las funciones que empiezan a las 6 de la tarde, tenemos Tintín y Harriet, es la última película del estudio de Miyazaki, y esas pelis famosas como por ejemplo El Viaje de Chijiriro. El Viaje de Chijiriro, impresionante. Y este año la gran apuesta del cine, bueno, junto con Cultura, es poder traer a los directores, que era algo que otros años se nos había hecho muy difícil, traer a los directores de tres películas a Villa Langostura, para poder compartir con ellos la proyección y una charla posterior, y un poco copiando el formato de la Feria del Libro, que ellos tengan una instancia de diálogo con los chicos del CEPEN, sobre todo que están estudiando la parte de medios, y con El Nocturno. Así que bueno, es un festival con invitados, viene gente de Neuquén y de Buenos Aires, las películas estas son Subzona 52, de Ana Maldonado, ella pertenece a un grupo de cine que se llama Mascaró, y de alguna manera desarrollan una cosa que es increíble, es el único tipo que logró escaparse de la escuelita en la época de la represión en Neuquén. Después tenemos Autopista 3, una película de Alejandro Hartman, es un documental que trabaja esta historia, que para quienes vivimos en Buenos Aires seguramente recuerdan esa franja increíble que Cachatore es propia a un montón de gente para hacer una autopista que nunca se lleva a cabo, y no queda solo ahí en ese relato de hace treinta y pico de años, sino en qué va sucediendo con toda esa modificación en el barrio, esa gente que fue trasladada. Esa cuña en la ciudad. Casas abandonadas que fueron ocupadas, esa relación con esa gente que ocupa y los vecinos de antes, o sea, es muy interesante el relato histórico y su relación con la actualidad también. Y por último, Marco Berger, es un director de cine muy joven que está teniendo un next increíble en festivales afuera. Él hace una especie de thriller, una película sobre un alumno que empieza a hostigar de alguna manera a uno de sus docentes y terminan teniendo una relación. Después también está Los Labios, otra película argentina muy, muy buena. O sea, quizás fue la película más premiada, con mejores críticas del año pasado. Sí. Impresionante. Es una película muy buena. Para los amantes de la montaña, viviendo en este entorno, tenemos una película increíble de Herzog, es ese grito de piedra, esa especie de competencia entre un andinista, un tipo de la montaña, y uno que hace escalada, pero de salón, como deporte de salón. Rappel. A Technicolor Dreams es una película de Gomont que es alucinante porque de alguna manera el tipo encuentra material, entrevistas, conciertos, todo de esa época. Yo creo que fue el nacimiento del rock lisérgico, ¿no? En Inglaterra, toda esa época donde surgen bandas como por ejemplo Pink Floyd, ¿no? Hay un montón de notas y una especie de la trama que le dio vida a todo ese género. Yo no quiero olvidarme, en realidad, vamos a ir repartiendo una serie de cortos que estuvimos consiguiendo a lo largo de la programación. Antes de cada peli va a haber siempre un corto, tanto para chicos como para adultos. Tenemos cortos incluso de Saramela, que estuvo a punto de ganar un Oscar con Luminaris, que es una película increíble, increíble. O sea, quizás uno no disfruta tanto sin saber que técnicamente hacer eso que hizo es un laburo impresionante. Después están todos los cortos del grupo de teatro de Fabiana Huertas y Miguel Debedia. Son un grupo de adolescentes que hicieron cuatro películas. Eso es un chico de acá, claro. Hay algo de lo de Arte y Maña, hay algo de Film Angostura, hay algo de pelis que vienen del Rojas también, esas con camaritas de fotos. Eso va a ser el viernes a las 17.30, un encuentro acá, digamos, para la gente del pueblo, para que podamos vernos un poco entre nosotros y las cosas que se producieron localmente. Están todos invitados. Realmente estamos orgullosos de poder apoyar un proyecto que la verdad nos entusiasma a todos. Y ojalá a los adolescentes les recomiendo, participen, van a salir algunos talentos seguramente. A partir de estas cosas se entusiasma gente con una forma de lenguaje que es la que hoy por hoy permite comunicar un poco qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa. Nada, bueno, invitamos entonces a los chicos del CEPEN, al secundario, y también al Nocturno, sobre todo a participar de las proyecciones de las 20 horas, que es la que tienen los directores, y poder compartir con ellos también esto del festival. Gracias. Gracias. Municipalidad de Villa Langostura Gracias.